Un total de 55 niños y niñas de varios municipios de la Costa del Sol y Campo de Gibraltar podrán participar de forma gratuita en el Campus Internacional de Fútbol que dirige el exfutbolista Adolfo Aldana, gracias a las becas sufragadas por la obra social a Caixa. Esta apuesta por el deporte inclusivo se ha presentado en la oficina de CaixaBank, situada en la avenida Ricardo Soriano de Marbella, con la participación de responsables municipales de varios ayuntamientos y de la entidad financiera. El director del área de negocios de CaixaBank, Rubén Hidalgo, ha mostrado la satisfacción de su entidad por colaborar con este proyecto y ha animado a los responsables del campus a incrementar el número de becas el próximo año. Yo lo que sí espero es que el año que viene hablemos de 75-80, vámonos a que sea algo recurrente, que cada año podamos beneficiar a más menores en riesgo de exclusión social. El campus está dirigido por el exfutbolista del Real Madrid y de la selección española Adolfo Aldana, quien destacó la labor de la Caixa en apoyo a la inclusión social de niños con escasos recursos. Ellos, con la obra que hacen y los criterios, que personalmente siempre son chicos que estudien, que no falten, que no tengan absentismo, esto que hemos dicho, que tengan esa necesidad, sobre todo económica. El campus contará con un equipo de entrenadores de primer nivel, casi todos ellos futbolistas internacionales muy conocidos por los aficionados. Y tener la posibilidad de que Pedro Jaro, que ha sido entrenador de Iker Casillas, que Juan Manuel Lillo, que Pantic, que Catania, que muchos que han sido grandes futbolistas puedan entrenarlo, yo creo que también es gracias a vosotros. El campus de Adolfo Aldana se celebrará del 1 al 20 de julio en las instalaciones de La Dama de Noche, en Marbella. Ocho niños de Estepona, en riesgo de exclusión social, participarán en esta iniciativa, lo que supondrá un gran beneficio para ellos, según el concejal de Deportes, José Antonio Bandera. Y gracias a eso, que ellos no pueden venir por sus recursos económicos, pues van a pasar una semana inolvidable, la van a recordar para toda su vida y para mí eso es fabuloso. La obra social La Caixa es una de las entidades que más proyectos sociales subvenciona en el mundo. En Estepona es la única obra social comprometida con el tejido social y el apoyo a los más desfavorecidos, sufragando varios proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro.